Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Janine Ogueto y soy parte del Club de Creadores Carol. En esta oportunidad te voy a enseñar a elaborar unos hermosos aretes de corazón colgante. Es un proyecto que es muy fácil de elaborar con materiales que están a tu alcance y es un accesorio que es muy versátil, muy liviano y lo podemos usar de manera casual. Invito a que te quedes hasta el final del video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Para nuestro proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Hilo calibre 26, calibre 20 y calibre 22. Vamos a necesitar piedritas o cristales, en este caso estos los tengo de 3 milímetros, pueden ser de 3 o de 4 milímetros y vamos a necesitar nuestra pinza de corte, pinza punta redonda, pinza de nylon o silicón, pinza punta plana y pinza 6 en 1. Lo primero que vamos a hacer es tomar el alambre calibre 20 y vamos a necesitar dos extremos que va a ser para la base del corazón de 8 centímetros. Ya yo acá lo tengo respectivamente cortado. Los unimos los dos, tomamos una cinta métrica y en la parte del centro, que vendrían siendo en 4 centímetros, vamos a hacer un pequeño doblez. De esta manera, tendría mis 4 centímetros, tomo mi pinza de silicón, la coloco acá encima y le hago el pequeño doblez. Y esta es como la puntita de abajo que me va a quedar del corazón. Luego de tenerla así, tomo mi pinza 6 en 1 y le voy a formar la parte de arriba del corazón. Coloco mi alambre por debajo y voy a trabajar en el mandril número 6. que me quede de esta manera. Hago lo mismo con el siguiente lado. Para que ambos me queden de esta manera. Voy a realizar lo mismo con el otro que tengo acá. Ya tengo elaborado mis dos corazones. Ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer con la pinza 6 en 1 todos estos aritos con el alambre calibre 22. Vamos a hacer aproximadamente como de 16 a 19 aritos. Y vamos a utilizar la pinza 6 en 1 en el mandril número 2. Y hacemos lo siguiente. Vamos a gastar aproximadamente como 35 a 40 centímetros de alambre calibre número 22. Tomamos nuestra pinza y comenzamos a girar la primera vueltica. Yo la hago que me quede acá en la parte de atrás. Trato de pegarme acá juntito a la otra. Paso por detrás. Que me vayan quedando una hacia el lado de la otra. Ahora paso por delante. Y ellas se van ahí formando de esta manera. Así voy a hacer una al lado de la otra. Una vueltita va a pasar por detrás. Y otra vueltita va pasando por delante. De esta manera. Si se me van abriendo, me ayudo con la pinza de silicón. Las voy cerrando. Y las voy creando de esta manera. Así voy a hacer todo el tramo de 18 a 19 aritos. Ya teniendo nuestros aritos y nuestros corazones listos. Luego lo que vamos a proceder es a ir cosiendo todo alrededor del corazón y colocando los cristalitos. Unos aritos. Utilizamos para eso el alambe calibre número 26. Yo aquí corté 35 centímetros. Hacemos lo siguiente. Hacemos unas vueltas aquí. Aproximadamente dos o tres vueltas. Una. Y dos. En la segunda vueltita, tomo mi arito. Y entro por el primero. Luego que estoy acá, voy a dar una vuelta dentro del aro. Voy a dar una vueltita acá dentro del aro. Y en la segunda vuelta, voy a colocar la primera piedrita. Entro por acá abajo. A lo mi alambre. Aquí viene la segunda vuelta. Tomo una piedrita. Y entro otra vez por acá, por el huequito. A lo mi alambre. En principio, él es un poquito, se mueve. Pero ya después que hagamos unas dos, tres, ya se fija. Y vuelvo otra vez a pasar. Entonces, ya tengo una vueltita. Voy a girar. Y voy a hacer un amarre en medio de estos dos aros. Y paso de esta manera. Amarro. Sale hacia arriba. Y vuelvo y agarro otra piedrita. Y me vuelvo y me introduzco en el arito siguiente. Y voy a subir un poquito la piedrita acá. Y paso por detrás. Vuelvo arriba. Y me vuelvo y me meto acá entre estas dos. Palos. Y así voy a ir haciéndolas una al lado de la otra. Voy a ir colocando una al lado de la otra. Así ya va quedando nuestro corazón adornado. Luego me aseguro. A esta medida de 8 centímetros. Me aseguro que siempre el arito número 10 siempre me queda acá abajo en la punta del corazón. 2, 4, 6, 8, 9. Y la 10 es esta. Y continúo rellenando con mis piedritas todo mi corazón. A medida de que las vamos colocando. Vamos a ajustarlo. Luego que estamos llegando acá al final. Colocamos nuestra última piedrita. En el último arito. Y aún nos queda un aro. Ese aro lo dejé yo. Que es solo. Que es este que está acá atrás. Este aro es para yo ajustarlo. Con el aro con el que comencé. Y lo que hago es lo siguiente. Paso por delante. Y acá. Y uno este aro con el arito que quedó acá atrás. Para que se me una aquí la parte del centro del corazón. Entonces como me queda un espacio acá adelante. Lo que hago es lo siguiente. Coloco una última piedrita. Y vuelvo y paso por los dos aros. Ya con el resto del alambre que me queda. Lo que voy a hacer es entretejer un poquito aquí. Las dos. Paso por encima. Como un tramado. Y paso por acá arriba de la otra. Voy, voy, paso por encima. Y es como una especie de un zig zag. Aquí lo que termino es girando en una sola puntita de este corazón. Unas dos o tres vueltitas. Y luego corto ese excedente que me está quedando. Me puedo ayudar aquí un poquito con la pinza. Punta plana. Corto este excedente acá. Y me aseguro de que quede aquí. Un poquito prensado. Igual le toco por acá y no tengo ninguna. Y así nos queda nuestro corazón. Que solo le tenemos que colocar el gancho de arete acá arriba. Ya teniendo listos nuestros dos corazones. Lo que hacemos es. Vamos a elaborar el ganchito de arriba. Tomamos 9 centímetros de alambre calibre 20. Dejamos 2 centímetros. Colocamos la pinza. De esta manera. Y subimos. Acá. Luego. Coloco la pinza así. Y doblo el excedente de los 2 centímetros. Hacia atrás. Para que me queden. De esta manera. Y coloco mis piedritas. Que van a ser el adorno en el gancho de arete. En este caso serían 4 piedritas. Y luego voy a medir 2 centímetros y medio a partir de acá. Para hacerle la curva. Entonces. Miro mis 2 centímetros y medio. Que vendrían siendo desde aquí. Acá. Tomo mi pinza. La coloco en el. Encima. Aquí en los 2 centímetros y medio. Y la giro. Luego que la giro así. Lo que hago es voltear. Para que el gancho me quede de esta manera. Tomo mi pinza que seguí en 1. Le hago un pequeño doblez. Para que se vea el gancho acá. Vamos a cerrarla un poquitico más. Queda de esta manera. Luego vamos a coser estas piedritas acá. Con el alambre de calibre 26. Dejamos un excedente como de medio centímetro. Giramos 2 veces. Y. Vamos a abrir un momentico aquí el gancho. Giramos 2. Subimos otra piedra. Giramos. Subimos otra. Vamos a girar siempre 2 veces. Y subimos la piedra. Bien la última. Giramos 3. Ajustamos bien. Y vamos a cortar los excedentes que dejamos. Tanto al final. Como aquí en el comienzo. Así nos quedan los ganchitos de los aretes. Lo que hacemos ahora es colocárselo. Al arete. Lo colocamos de esta manera. Entramos acá. De acá. Y así nos queda nuestro arete. Igual lo hacemos con el otro gancho. Entramos por acá. Giramos. Y aquí cae. Así quedan nuestros aretitos. Espero les haya gustado el proyecto. No olviden. Mi nombre es Janina Ugueto. Y soy parte del club de Creadores Caros. Mis redes sociales en Facebook. Analoys Accesorios. Y en Instagram. Accesorios Analoys. Si deseas me compartes tu proyecto. Y me etiquetas en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Y aquí está básicamente. Vamos. Vamos a la próxima. Gracias.